¿A la iglesia? No sé, es que por no cerrarle el feo a Kiliam que me ha ayudado Venga, vale, sí, sí, sí Yo no sé dejar yo susurrarte a la oído ya Buenas Muy bien Buenas 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 ¡Eres! Cuéntate Vaya día hace hoy ¿no? Buenas de la zona, unos que van vestidos siempre devorados, su puta madre en estas patas y tierras salvajes para hablar de un asunto que amenaza con destruir el tecido volante de nuestra sociedad, el demonio del alcohol, vivemos en tiempos difíciles, rodeados de peligros y tentaciones, que lo sepáis, eh que lo sepáis todo el mundo que lo sepáis todo el mundo que no se lo acuerda de nadie que el alcohol está causando un testado señor, no se le está yendo un poco de las manos ¿el qué? lo que está diciendo ¿por qué? pues, está comentando cosas que no es que sean muy de cura soy predicador señorita ¿por qué? porque, sí yo que sepa, hay una ley seca ¿no lo sabe usted? ¿usted sabe que hay una ley seca en este condado? ¿y eso de dónde se lo han sacado? ¿cómo? ¿perdó? ¿cómo? ¿perdón? pues eso ¿el gobierno? ¿el gobierno? ¿las leyes? eh, esto sí, pero es que la gente dice lo de la ley seca y se pasan las leyes por el forro así que eso ya pues, para eso están las leyes pero se está hablando en serio señorita ¿qué le pasa a usted señorita? a mí no le pasa nada bueno, yo creo que está yo creo que no se ha tirado de nada sí, sí, pícaselo fuera sí, sí, pícaselo fuera por favor sí, pícaselo pícaselo perfecto y es Xerix madre mía que encima es Xerix ¿puedo proseguir? ya, adelante, adelante perfecto madre mía qué momentazo sí, va a cerrar el papel pues, pues vivimos en tiempos difíciles como la señorita nos espera de una rodeados de peligros y tentaciones que es nuestro deber como cristianos proteger nuestra comunidad de los males que los hacen y que los acechan pero si son todos malos aquí, hombre el señor nos ha llamado a vivir la rectitud y sobreviad a mantener nuestras mentes y cuerpos puros para servirle a todos nuestros seres pero cómo podemos cumplir con este sagrado mandato sin permitido que el veneno el licor se deslice por otras vidas el alcohol es una trampa del maligno una seducción que lleva a la ruina y a la perdición hemos vivido con nuestros propios ojos los estragos de la causa del alcohol en nuestros hermanos y hermanas familiares y familias de trozadas hombres y mujeres que pierden su unidad su salud y su alma no hay justificación para permitir que esta plaga continúe devastando nuestra vida y nuestra comunidad la ley seca una bendición que pillada por Dios para protegerla nos brinda la oportunidad de encarredar la maldición de nuestras tierras y nuestros corazones tenemos apoyarla debemos coquitar los corazones perdidos con todo nuestro fervor y nuestro compromiso sabiendo que al hacerlo estamos cumpliendo con la voluntad divina recordamos las palabras de la foto de Pablo en su cuarta en su carta perdón y a los ofensivos no os embriagueis no os embriagueis con vino el cual hay disolución antes bien sed llenos el espíritu esa es la única manera que tenemos los cristianos de rellenar nuestra propia gloria sigamos con este consejo divino y permitamos que el espíritu santo llene nuestras vidas en lugar de ceder a los a los destructivos efectos de puñeter alcohol oremos juntos hermanos levantemos las manos a ese señor él nos escucha él nos hace que permitamos tener las oraciones oportunas en este día en esta fantástica escuela y en lo que está viniendo por delante mucha gente mucha gente se está viniendo a esta nuestra ciudad por lo tanto que la ley seca se imponga en cada rincón de nuestra comunidad y que la luz de la fe ilumine nuestro camino alejándonos de las tinieblas y del vicio y la desesperación por favor bajen vuestras manos todos aquí hoy en esta humilde iglesia de Blackwater estamos en el camino apropiado para que esta nuestra ciudad esté pendiente de todos esos maleantes malhechores que nos están incordiando nuestra comunidad hacemos de nuevo nuestras manos hacia el señor que estemos pendientes y que él con su penémola ahí clavado el señor jesúsito en esa cruz nos guíe por el camino como hemos dicho ante esta situación tan benévola roguemos a señor a la de una a la de dos a la de tres a la de una a la de dos y a la de tres amén amén ostias otra madre otra vez pero que alguien haga algo por favor se va quemando la islaña si 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 pero que alguien coge un cubo de agua o algo es que no aquí no hay agua por una vez que no traigo un cubo de agua y los sermones suelen terminar así pues pues oye pues pues si lo se vengo a más sermones eh como el padre está bien sheriff yo creo que quiere más vino no quiere que haya prohibición me parece obviamente no está bien no no ya sé que no está bien bueno tenemos dos quemados joder pero vamos en esa ocasión como estamos winter quien oye he dejado el sombrero en la banca no pues ya yo creo que espera que se vaya el humo un poco y ya puedes entrar ya entro ya entro oye pues si si lo se vengo ante el sal el sal creo que no es la primera vez que le pasa está bien aunque creo que si es la primera que se quema la iglesia oye pues ¿lo viste Smith? ¿está usted bien? sí, sí algo quemada pero bueno pues eh hay que decidir 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 hombre ya veo lo veo como magullado no me lo digas yo no vuelvo a decir amen no, no yo lo grito más fuerte hostia está entretenido el sermón esto en la guerra de los sermones éramos aburridos ya, ya veo ya uy, uy todavía el quemarme no me quemo pero todavía me da el caballo ya verá por favor no otra vez por favor usted ya está curando yo tengo una deuda con usted ¿me acompañaría el banco? eh, sí, sí ahora la acompaño por favor por favor sí, sí, sí pero, pero Jadí acompáñame al banco por favor tengo que pagarle alguna señorita tremendo sermón sí, no, no no, no sí pues nada Dios se ha manifestado entre nosotros no, no, no no sé yo si le cae muy bien el padre hola no, el predicador sinceramente no, creo creo que no le cae muy bien el predicador ¿no? porque ha nevado ha llovido no sé es que yo mi yegua yo ya no sé ni dónde está ah, no creo que está ahí esa de ahí enfrente uy cuidado uy, uy, uy perdón es es ¿eres tú? ah, sí, sí es pensaba que se hubiera asustado nos vamos a ver cómo está el predicador eh, sí, sí, sí un poco chamulcado ahora mismo puede ver está tripando vale perdón, es que está un poco loco ya no, es rígido ¿cómo se encuentran señor Killian? señor me da en mí que otro más que está pensando sí, me da en mí que sí ¿a mí? ah, ahí ya está míralo ¿cómo se encuentra el señor Killian? pues no lo tengo ya no estoy de... pues de momento le está teniendo Caroline así que ya eso lo hay que hacer para que ella diga cómo avanza pues a ver joder no, y que no eso ha sido resultado herido Killian, ¿no? también en un serie por eso por lo que sé sí uno que intentó ayudar pero creo que de ayudar a ayudar se quemó la pata totalmente eh, Adam yo casi me quemo las cejas yo porque estaba al fondo del todo entonces a mí no me ha pasado nada digo las cejas por mínimo porque madre mía casi se afeita casi se afeita horrible experiencia y fíjese usted que a ver ha sido entretenido yo en un principio había ido porque el temporal estaba un poco raro pero de todas de todas de todas de todas las sesiones de parroquia creo que es el es top por así decir la pongo en primer de cosas que han pasado sí, sí la verdad es que yo también por impresión claro lo más raro que he vivido yo fue en la guerra ¿sabes? cuando los soldados se antiguan y básicamente parece que te están diciendo sí, sí vais a morir todos era lo más raro que había visto yo pero pero nunca había visto a un padre recibir ¿cómo está compañero? sí es un predicador no sé bueno, sí sí, perdón sí, predicador hay un fiel de predicador porque al final siempre nos equivocamos sí, sí, sí es que no tiene tal rango de cura y nada sí, sí, sí hay veces que me pues bueno, sí, claro a lo mejor yo que sé como tal a predicadores como tal no he conocido muchos pero ¿ya salgan disparados por un turno? no creo que no no, no de esos es el primero perdón por el chiste de mal gusto pero hay que tirar no, sí, sí a ver mejor reír que llorar supongo y más así le están tratando y daré por hecho que mi duda es ¿cómo se coge el rayo por la ventana? pues colándose colándose magia brujería a lo mejor a lo mejor era brujo es que con con el tema de que empezaba a nevar si, no es que estábamos estábamos fuera porque a ver yo lo dejo caer a lo mejor el hombre es brujo con el tal de caer un rayo no sé qué no sé predicador eso dicen todos luego pasa lo que pasa sí, igual que usted que no se cree que hay una ley seca pues no no me lo creo ¿por qué le ha creyéndolo siendo este sheriff? usted no lo va a querer quemar ¿no? el señor Kylian no para nada ¿me ve cara a usted de asesinar? no como antes la ley se dirigía por otras maneras con el tema de la brujería ya lo sé perfectamente soy pelirroja me dicen que no tengo alma me llaman bruja etc es un clásico exactamente ya que estamos voy a poner mi servicio yo tengo un caballo que él no tiene me lo enviar a mí ya lo he enviado envía pues me parece muy bien la verdad me parece muy bien y puedo entrenar en su pista cada que no esté o no la está utilizando y al inversa para beber una salsa de parrilla el periódico un segundo de la delante le la curiosa integrante cuanto menos hay por cierto alguien la ha intentado pedir salir me parece a la señorita prescott un dólar y medio está sin tinta está sin tinta lo veo sin tinta ahora solo leo yo entonces lea me luce por favor y pues eso luego me pueden enviar un telegrama con ese un dólar y medio es otro sí sí yo también sí bueno a ver a veces se quedan dormidos por aquí vale me escucha bien sí sí le escucho le escucho mal queridos lectores y habitantes de nuestro encantador condado permítanme comenzar con una disculpa por mi reciente ausencia las circunstancias me mantuvieron alejado de mi pluma y papel pero estoy de vuelta para ponernos al día con las novedades y los chismes que han estado circulando en la edición anterior mencioné a una dama que había sido plantada en una cita causando revuelo entre los curiosos me complace informarles que descubierto nueva información al parecer esa misma noche la dama en cuestión fue invitada a un baile lamentablemente esta información me llegó demasiado tarde para compartirlo con ustedes en el momento oportuno de haberlo sabido antes sin duda la habría mantenido informado sobre este interesante giro de los acontecimientos y aquí viene lo que creo que a usted le va a sonar el momento pero me nombra a mí o no las calles de nuestro condado nunca dejan de ser una fuente inagotable de rumores y relatos fascinantes uno de los más agradables que ha llegado a mis oídos es el de una entrega de caballos que casi terminó en catástrofe según cuenta un renombrado domador de caballos regaló uno de sus mejores ejemplares a una joven dama aunque inicialmente se escucharon rumores de que ella había rechazado tan generoso obsequio la verdad salió a la luz no sólo aceptó el caballo sino que lo hizo con gran entusiasmo la escena con todo su drama y eventual resolución feliz dejó a muchos especulando estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva pareja o es que ya lo son los involucrados mostraron una química y un entendimiento que sugieren algo más que una simple amistad estaré atenta para ver cómo se desarrollan los eventos en torno a ellos además he notado que cierta mujer cuyo nombre he mencionado anteriormente ha sido vista frecuentemente en compañía de un opuesto aubergiste no entiendo esa palabra de verdad esta misma mujer conocida por su rigidez y carácter implacable parece haber encontrado un momento de debilidad en los encantos de este caballero no puede evitar sentir una mezcla de curiosidad y escepticismo al ver nuestra a nuestra severa marshal rodeándose tan cercanamente con alguien de un ámbito tan distinto será esto una fachada estamos presenciando una genuina conexión y luego deja como un pequeño advertencia no no sé la verdad quiero dejarles con una advertencia no todo lo que reluce es oro en nuestro pequeño pero complejo mundo social el adulterio puede presentarse en los lugares y momentos más inesperados insta a todos a ser cautelosos y observar cuidadosamente en las acciones de aquellos a su alrededor las apariencias pueden engañar y es vital proteger nuestros corazones y nuestra confianza nos veremos pronto con expectación y afecto el edificio el adulterio pero qué coño está pasando no lo sé aquí las mujeres ya no se respetan a mi bolas para las han dejado en el aire la ha dejado sí muy en el aire dejado en el aire ahí bueno yo espero que el domador esté feliz no hablo mal de él no sé quién será pero espero que esté muy bien la verdad pues a mí todos me han dicho que era usted quien le ha dicho eso pues la mayoría de la gente que ya vamos a y